Bienvenidos a Universo ES y hoy hablaremos de la selección sub-20. ¿Qué esperar de la próxima selección sub-20? ¿Será esta la que nos va a llevar al próximo mundial? Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Y es que recordemos que la pasada selección sub-20 de Gerson Pérez llegó a dos finales. Una de un CAF y otra de la Dallas Cup como tal. Era una selección que se levantó bastante expectativa alrededor de ella. A pesar de que uno de los mayores enemigos que tuvo esa selección fue el tiempo de trabajo. Porque no tuvo mucho tiempo para poder corregir errores. Y posteriormente en la siguiente clasificatoria, esa selección empezó muy bien. Pero nos chocamos en un partido muy físico con un campo de juego desastroso. Entre errores propios también del que dirigía Gerson Pérez. Falencias que faltaron corregir por parte de jugadores. Pero también por el mal estado y por las circunstancias. Y previo a esa participación había habido un roce con el anterior presidente de la FedFood. Que fue Hugo Carrillo. Fue una bomba de tiempo que no nos permitió clasificar. Pero también hay que decirlo. Esa selección jugaba demasiado bien. Varios de esos jugadores ahora son parte de la selección mayor. Varios de esos jugadores terminaron exportando. Saliéndose a ligas como la colombiana. En el caso de Mayer y Jarol Osorio. A la MLS con el Chicago Fight. Entre otros jugadores que ya poco a poco están dando el salto para llegar al primer equipo en ligas importantes. Pero claro, el tiempo no permitió trabajar. Pero ahora no pasa algo muy diferente. Y es que estaremos brindando las declaraciones que decía Diogo Gama. Al respecto de esta selección sub-20 con el nuevo estratega. Manu Torres, el español que va a dirigir esta selección. Y que para mí tiene el mismo problema que tuvo Gerson. Para mí Manu es un gran estratega. Trabajó en todas las categorías menores del Villarreal B. Que no es poca cosa una de las mejores canteras. Pero claro, con tres meses o dos meses de trabajo. Nos va a dejar esa sensación de la pasada selección sub-20. Veamos que dice Diogo Gama. Ahora con la selección sub-20. Porque tenemos el premundial y tenemos que empezar ya. Porque a ver, ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Los ciclos olímpicos, los ciclos premundiales, no aparecen de un día al otro. No es porque sale una fecha. Ahora, que quiere decir que tenemos que reunir un grupo de chicos para preparar el mundial. No, las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan. Que esos chicos ya deberían tener un proceso de selección y de desarrollo de ocho años mínimo. No lo tienen. Sub-15. Sí, sub-15 en selecciones. Pero abajo ya deberían tener. Y eso no pasa. Empujamos bastante. Y aquí hay que decir que la gente de la federación, como Margarita, como Juan, empujaron bastante el limpiezo de la liga sub-7. La liga de sub-7, la gente piensa que es un inicio de una liga. Y en mi cabeza es que durante tres generaciones, tres generaciones, no ha habido fútbol. Sí. No ha habido fútbol. Y esto tiene un impacto tremendo al desarrollo. Entonces, no es porque hay una fecha que ahora hay que juntar un grupo. Ese grupo tiene o debería venir preparado. Porque esta es una selección. Entonces, no generar expectativas. Hay cosas que podemos mejorar. ¿Ok? Hay momentos que yo tengo que dar autonomía a las personas para hacer, porque si no las organizaciones no crecen. Hay otras que yo en este momento necesito de estar más presente para que yo también tenga más control y más conocimiento sobre la situación. Entonces, al final del día, yo llegué con cero expectativas. Estoy observando, estoy analizando. Y dentro de aquel que se me depara delante, pues estamos, creo que en este momento, reaccionando. Que es algo que a mí no me gusta. A mí me gustaría actuar y no reaccionar. Y siento que ahora... Sí, que es la constante. Sí, el hecho de Manu venir, sí viene para ayudar a Rubén, pero viene con otras funciones. Y esto es importante. Y esto es importante. Al final del día, la forma con que nos estamos organizando, por ahora internamente, es partilhar roles y tareas. Entonces, Manu está ayudando a Rubén, pero al mismo tiempo, está haciendo otras tareas que son importantes también para el Flossable Bank. Yo ahí fui muy claro y sigo siendo, es que quien viene, viene también para ocupar otras posiciones, para dejar estructura. Y entonces, dentro de eso y dentro del presupuesto que nosotros tenemos, porque hay budgets, hay que cumplir budgets. Hay que saber si tenemos la necesidad financiera de traer personas o no. Entonces, a partir de ahí, eso nos va marcando los tiempos. A mí se me libera más dinero, yo traigo más gente más rápidamente. Si no me dan dinero, pues yo no tengo cómo traer a la gente. Si a mí me gustaría, claro que sí. Si es posible, pues pasa todo por budgets. Y al día de hoy, lo que estamos haciendo es una gestión de ese budget dentro de aquel que se pagaba el anterior staff técnico. Entre lo que se está en negociaciones, intentar entender lo que queda libre para invertirmos en el fútbol. ¿Cómo hacemos para unir de nuevo? Bueno, tras haber escuchado esas declaraciones de Joe Gama, que habla acerca de Manu Torres, del tiempo que van a tener para ir trabajando en esta selección sub-20. Aparte dice, Manu llega como asistente de la selección mayor, algo que hacía lo mismo Gerson Pérez. Pero, por su parte, su primer objetivo es tratar de sembrar esas bases en categorías menores. Y Manu Torres creo que tiene todas las credenciales, al menos en categorías menores, trabajando con ellas, formando, generando estructura en ese sentido. Pero claro, con 12 o 13 meses va a ser muy complicado. Aún así, yo considero que esta selección puede ser muy competitiva. No sé si se veó tan cercano la clasificatoria al Mundial, como también creo que la veo un poco distante de Joe Gama. Porque no es muy enfático en eso. Habla primero de manejar estructuras, de sembrar esa base para luego sí pensar en una clasificatoria. Es prematuro pensar por el poco tiempo de trabajo. Ya Guatemala, ya todas las selecciones están convocando jugadores. Guatemala incluso ha convocado tres jugadores con raíces salvadoreñas y guatemaltecas. O sea, que están muy anticipados en su trabajo. Si bien Manu es un gran profesional, al menos con las credenciales. Vamos a ver ya en el campo de juego dirigiendo cómo se defiende. Pero sí que hay que ser claro, el tema del tiempo va a ser un gran enemigo. Que nuevamente va a tener o siguen teniendo las selecciones menores. Porque no hacemos un trabajo de uno o dos años, sino de dos o tres meses. Es muy complicado. Por otra parte, recordemos que esta generación que va a venir a esta selección sub-20. No sé si tenga el mismo potencial que la anterior, pero están muy de la mano. Están muy de la mano. Incluso yo creo que en trabajo formativo, esta selección puede ser mejor que la anterior. En tema de táctica, de estrategia. ¿Por qué? Porque esta selección que seguramente traigan legionarios de Estados Unidos a salvadoreños con doble nacionalidad de Europa o de Estados Unidos. Incluso en su formación es mejor que la anterior. Tanto locales como los legionarios. Locales hemos visto a jugadores como Walter Mengíbar. Juegos que estuvo a prueba en Alajuelense en Costa Rica. Actualmente va a jugar en la liga de El Indes. También el caso de Díaz. Este delantero rapidísimo. Entre varios jugadores de la pasada selección sub-17, tanto legionarios como locales, que mostraron su potencial a nivel de formación, si vienen mejor que la anterior. Así que en ese sentido la expectativa puede ser similar dependiendo de los amistosos. Y ya como veamos el resurgimiento con Manu Torres con esa selección sub-20 y el trabajo, amistosos y microciclos, nos podamos ilusionar más menos. Pero por talento hay mucho talento. Por ilusionar no nos podemos ilusionar. Pero claro, vuelvo y recalco. El tema del tiempo, de la falta de organización, sigue siendo un gran enemigo en ese tipo de competiciones. Y no vamos porque sean los malos, porque incluso estas categorías menores tienen muchas más posibilidades que una selección mayor de ir a un mundial. Pero por tema de organización y de tiempo, nuevamente nos vamos a quedar bastante cortitos. Acá estaré dejando un poquito las declaraciones de Manu Torres, hablando acerca de cómo llega al país y un poquito su historial, su hoja de vida de trabajo. Ha sido muy cercano del profesor. ¿Cómo llegó esa relación para que llegue usted también a El Salvador? Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo. En esto del fútbol, cuando ves el fútbol de una misma manera, al final hablamos un poco el mismo idioma futbolístico. Y hace mucho tiempo que queríamos trabajar juntos y sale la opción de venir a El Salvador. Y la verdad es que no me lo he pensado. Me encantaba trabajar con él. Hablarnos un poco de su carrera. Bueno, entré hace muchos, muchos años, 1999, en el Villarreal Club de Fútbol. Estuve allí en España trabajando de todo el fútbol base hasta el primer equipo, hasta el año 2014 que dejé el club. Y bueno, en el año 2020 me incorporo a la Andorra, es un club de España, aunque desde otro país juega en España y estábamos en segunda división. Y hasta el año pasado, que quería cambiar un poquito de reto, salió la opción de hablar con Rubén y que podíamos emprender aventura juntos. Y aquí estamos. Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno, bien.